Muchas gracias por acompañarnos. El Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín acogió la realización del Salón Provincial de Artes Visuales Calendario 30, ¿te acuerdas de? En su trigésima edición, el evento contó con un variado programa que incluyó exposiciones, paneles teóricos, talleres y presentaciones de libros, así como visitas a escuelas y municipios de la provincia. En la noche inaugural fue estrenada la muestra de las obras en concurso y se realizó la entrega de los premios colaterales a cargo de la Fundación Caguayo, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la UNEAC y la AHS. Considerando la organicidad de la propuesta y rigor en el trabajo silográfico, así como el uso de un formato atrevido y el efectivo balance entre discurso y solución formal, el jurado decidió otorgar el gran premio del Salón Provincial al joven grabador Cristian Escalona por la obra Condición de su serie Paralelismos. Para mí es muy importante haber ganado este premio porque ser reconocido, esa es la finalidad del artista y que las obras no solo es hacer un cuadro y que se quede en tu casa, la finalidad del artista es llegar a las personas y que las personas un poco comprendan ese mensaje que tú quieres transmitirle y también tener el honor de haber ganado este premio, que han ganado personalidades holguineras, artes holguineros que tal vez ya han pasado a ser personalidades, grandes personalidades de la historia de las artes en Cuba, es un privilegio, es un paso más para ir subiendo un poco en lo que va de mi carrera y mi desarrollo personal como artista. Lo interesante en la propuesta de Cristian es primero el rigor con el que se enfrenta la silografía, un rigor técnico impresionante, o sea, un dominio de la línea, una contundencia con el claroscuro que es impresionante también. Además, como salta de formato, generalmente estamos acostumbrados a grabados en menor formato, o sea, es un taco grande, un taco de buenas dimensiones que además imprime sobre el lienzo, que es una particularidad muy interesante, grabado sobre el lienzo usualmente no lo vemos con... o sea, no es algo que veamos todos los días. Además, creo que logra un equilibrio efectivo entre mensaje y construcción escenográfica de la misma obra. Hasta el municipio de Mayarí llegó también la trigésima edición del salón, que se propuso homenajear en su propia tierra con la entrega de la distinción electa arenal al pintor naif Julio Breff-Gilarte, uno de los más imaginativos, auténticos, reflexivos y jocosos de su estilo en Cuba. Con una actividad comunitaria que hizo partícipes a los habitantes del municipio del Este Holguinero de variadas propuestas culturales, concluyó uno de los eventos competitivos más esperados por los artistas visuales holguineros. La trigésima edición patentizó que el Salón Provincial de Artes Visuales sigue siendo un escenario imprescindible para visibilizar propuestas estéticas e intereses artísticos diversos desde la creación local. Desde Holguin, Bernardo Cabrera e Iris Torres para el Canal Cubano de Noticias.